Luisa González le responde a la derecha y a los troles que circulan en las redes sociales, afirmando que no se va a amedrentar y que seguirá al frente de la consigna que ella tiene actualmente por el país, por el pueblo ecuatoriano. Se puso a leer los comentarios de migrantes que le dan a ella, y esto fue lo que ocurrió como respuesta de Luisa González. ¿Cómo le va? Buenas tardes, estamos en vivo desde la data. ¿Usted ha venido a apoyar el día de hoy a la Revolución Ciudadana? Como corresponde, soy un militante más de la Revolución Ciudadana y en mi rol de militante he venido a apoyar a nuestro binomio. ¿Qué se espera en esta nueva presidencia si es así el pueblo lo decide? Recuperar seguridad, trabajo, oportunidades, que la salud siga siendo un derecho y no un privilegio, que la educación lo propio. Ya mucho hemos sufrido en estos años como para que nuestro pueblo esté tan dolido, con el ánimo tan bajo, y a nosotros nos corresponde levantar el espíritu de los ecuatorianos porque lo que vuelve es la patria. ¿Usted considera que el binomio presidencial, ahora encabezado por una mujer, es la mejor decisión que se ha tomado dentro de la Revolución Ciudadana? Sí, claro, hemos elegido. Tenemos muchos cuadros, sinceramente tenemos muchos cuadros. Las elecciones anteriores nos dejaron algunos de nosotros en gobiernos locales, prefecturas, municipalidades, juntas parroquiales. Así que evidentemente ha sido difícil la decisión porque ante tanto cuadro corresponde elegir el mejor binomio para el momento. Y creo que hemos tomado la decisión correcta. La única mujer en la papeleta, acompañada además de su capacidad, de su experiencia, acompañada de una persona joven con el conocimiento de Andrés, me parece que es la dupla perfecta. Hoy en Quito se vivió una jornada de fiesta por la inscripción del binomio. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, expresó lo siguiente. La segunda mujer de Correa, era una simple ayudante de recursos humanos en la superintendencia de compañías, madre soltera, queda embarazada de Rafael Correa y automáticamente es colocada como coordinadora de agenda de Correa. Para luego enviarla a España a que dé a luz, luego sube a secretaria de la Administración Pública, es nombrada ministra de Trabajo y actualmente es asambleísta por un... Su nombre, Luisa Magdalena González Alcina. ¡Basta! No podemos seguir normalizando esto. No puede ser normal que cuando una mujer decide intervenir en política, es atacada con todo tipo de mentiras e insultos despreciables. Nos castigan por ser mujer y además por atrevernos a hacer política. Nos castigan por incomodarles. Nos castigan por estar en un espacio que creen que es suyo. Nos castigan por hablar. ¡Basta! Los insultos, los inventos, los ataques, no son parte de lo que debemos aguantar por participar en política. Cuando una mujer sobresale políticamente, empiezan los ataques de carácter sexual, que es la moza de alguien, que está ahí porque se acuesta con alguien, que ha conseguido lo que tiene por cómo se viste o por cómo se ve. Los inventos de los que no logran entender que estamos desafiándoles, que no inclinamos la cabeza, que no nos callamos, que estamos aquí por todas las agredidas, las discriminadas, las asesinadas, que estamos aquí por todas las que hablaron y las callaron, las que no tienen voz. Estamos aquí para hacer respetar nuestros derechos y los de nuestras familias, para vivir sin miedo a todas las víctimas de este tipo de ataques. Cuenten conmigo, sin importar la bandera política. Cuenten conmigo, porque no voy a callar. No nos van a callar. Cuenten conmigo para protestar juntas, para luchar por nuestros derechos, para que ellos sepan que jamás van a contar con nuestro silencio. No están solas. Bueno amigos, si usted está a favor de la revolución ciudadana, recuerde suscribirse al canal, dejar su me gusta, activar la campana de notificaciones, seguirme en la página y también en mis otras redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!